no estamos en un vídeo más con la daer y como ame no con este marta con los huevos yo no sé la historia de eso pero voy a contar la historia de los huevos hola amigos buenos días como dice la canción del exterminador va a escuchar la canción de de los huevos del exterminador o no le dice oye enséñame los huevos no eso me cierre a no querer ver yo en la canción de los huevos de la canvuela esa es la que dice no tenía clarón y estaban rellenados ya catalina se llama señora y ahorita no me van a contar la historia voy a decir no está ya clara ni nos gusta esta canción es buena la de la monjita también va y tu mamá papá solito te quedas no creo que haya ido lejos porque mirá tiene algo en el fuego esta solito esta solito no estará abajo doña catalina doña catalina donde se va tu mamita a lejos doña gata no hay gente hasta donde aquí aquí abajo aquí abajo se fue si se fue a comprar hasta allá ah de igual manera si porque igual que ellos se los pongo aquí es presente como el niño el más grande lo recibe pero como lo puede dejar su ahí viene ahí viene ahí viene la gata ya viene corriendo ¿cómo me hace la gata? ¿como me hace la gata? aquí está así me hace ¿como? aquí ve ¿en donde? ya viene va ah si allá viene ahorita vamos a poder la lucha de la patria ya sabes que es lo que me gusta la blusa sabes que es lo que me gusta la blusa? la blusa de la jamie la virgencia de luego la de la jamie el día igual que el de dave tengo una esta y una morada el de roma porque es vero Que bueno que fuera a mi Yo fui a traer un hielo Ah bueno Una su gaseosa ahí Ya, ya la su baja Y solito se queda el Si, solito Cuando yo voy a llevar Yo quiero galleta Se le trae Ah bueno Así nos dijo que no estaba Lleita que está haciendo la Frigolitos o maíz Por eso herve Ya para el malcito tamalitos Bueno nosotros venimos a entregarle Acá este cartón de huevos Que incluía con la canasta que le vinieron a entregar Mis compañeros Y como se les olvidó entonces Le venimos a entregar Que era de parte de la misma familia Que envió la canasta Ajá Ajá la familia Flores Mexicano de Acapulco Guerrero Así es Para que se complete pues venimos a dejar los huevos Porque era todo junto O sea canasta y huevos Ajá ¿A quién se le olvidaba los huevos ese día? A todos A todos Pero como Roma subió las canastas No subió huevos No nos dimos cuenta Ajá No subió huevos Tú sabes que se le olvidaba los huevos a Roma Sí 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 Es de Roma olvidó los huevos Hombre Gracias De nada ahí que lo disfruten para su desayuno con los niños Ah sí Ya tenía que tener cuidado con el niño Miren se va a quemar ahí Venga tu papá Que mal cabe la cabeza ahí Por el fuego Me va a quemar Nunca se la han quemado No 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 Ya ayer quemó su tierra Ah Sacando leña así Y metió en la tierra así Y metió en sus pasos así Su canilla Y gritó Y lo hizo con un tizón Ay no Ah tan lindo Se quitó su sombrero Pero se ve grande así Están andando caminando Ajá No es capaz que ahí lo tiene puro cangurito Ay no se va así Y no le lastima su A usted Ah este Ya se acostumbró Ya Y mi mamá siempre suelta ¿Cuántos años dijo que tenía usted señito? Ah ¿Cuántos años dijo que tenía? 22 Casi le gana la daña Si yo tengo 21 No tengo 22 Ah Y solo dos hijos tiene Solo dos Y ya no va a tener más Ya no Ya no pues sí Mejor ya No yo le decía eso Porque eso mismo Es el mismo tema Le iba a tratar ahorita yo De que la situación que usted vive Mire deja niños solo Y eso es malo Porque Mira pues Yo como consejo No es que me esté metiendo La vida de nadie Ni nada Pero así como al niño Usted lo deja solo Y con el fuego Es re peligroso No hay Hay muchos Muchos Niños que se han quemado Por eso salen las noticias De que agarra la olla Y ellos por querer ver algo La jalan Y se lo echan encima Entonces yo Mi consejo es mejor De que si usted va a salir Y está cocinando algo Mejor cocine Cuando usted está aquí No cuando un niño Está solo Yo entiendo Va de que usted Tiene que ir a comprar Su hielo Y todo eso Pero Pero O lléveselo No se va Pero es complicado Dejarlo Porque Porque eso Mire Caba la cabecita Cabe ahí Y tal vez Él Como se llama Él Ya sabe un poquito Del peligro Pero Un niño No es 100% Como se llama Que se diga Precavido El niño siempre es curioso Anda buscando Anda viendo todo eso Entonces así como Él que es chiquitío Va a pensar que Tal vez mi mamá Tiene galletas ahí O algo así Lo puede jalar Y ese Se cayó Usted no sacó No solo Se sacó Ese Y me quedó En el cierre Ese Y me quedó Disculpando Ay no En la tabla Nada más Se me quedó No cargan zapatos Está jugando Con ese Ni el otro No Pero a usted No le da miedo Sin dejarlo solito No yo fui Ahí está La casa ahí Arrindo Que se quede Ahorita voy a venir Y le digo Ah está bueno Cuando él va Así Vámonos Sí Está bueno Yo quiero galletas Yo quiero golosines Yo quiero pan Le pide bastante Ahí a la tienda Es que se me llevo Ajá Porque eres de la casa Digo Está bueno Pero tan lindo Que no me iba a decir Que no estaba De canada Por allá Sí Está bien Sí Sí Está bien Está bien Sí Está bien No usted Está complicada Su situación Usted Primera por Donde usted vive Y segunda Por Porque deja a los niños Así está Está delicado Eso Pero usted Si tenías cuatro Si Tienes No tenías Tienes Pero siempre trabajando Ajá ¿De qué trabajas? De el campo Ajá Acá Por lo menos Se mira que Esos tamalitos Por lo menos Se mira que Es su comidita Y todo eso Ajá Ya a la un y media Llegan las tiendas Ah bueno Sí Ya a las cuatro De la mañana Yo Temprano A las cuatro O a las tres De la mañana Yo fui a molera Hasta allá Y cuando me vino A las cinco Salió Ajá Ya está listo Pero ese queda Con los niños Cuando usted se va a moler Ajá Y a pie se va A un bicicleta ¿A pie? A pie ¿Y le queda lejos? Sí Está lejos El motor que está Hasta allá Pero acá Con candela Me imagino De noche Hasta Todo Aquí a las Aquí a las cinco Cinco y media Ya no hay luz De nada Se duermen los niños O donde se están A las cinco En la tarde se duelen Porque ya a las seis A las siete No se soltan Gritando Que descansos Ay Dios Ya el otro No está jugando Porque a este Está gritando A las cinco y media Y no ponen candela Sí Yo ponio candela Pero todo Mosegasta Está poniendo candela Todo Es cierto No yo me imagino Que ya en la noche Ponen un ratito Candela Y se duermen Digo yo Ahí tiene cuidado Con las candelas Ah sí Bueno ya Vieron el caso Doña Catalina Ya trajeron los huevos Que se le había olvidado A Roma O a los chicos Pero ahí ahí están los huevos Para que mire la familia Que se están entregando Con huevos Porque ajá Si habíamos quedado Que eran con huevos Porque ya ve que La mayoría de veces Se entregan solo canastas Así lo básico No andamos cargando Cantones de huevo Así Pero en este caso La familia dijo que sí Y por eso Yo espero que no se había olvidado También Hay mil disculpas Sí mil disculpas A la familia Que van a ver El primer video Que son las canastas Están nos entregando Pues ahí Siempre se les agradece Mucho Y bendiciones también Yo me pongo muy nervioso Con esos dos niños Usted A mi bien Me asusta Lo que pasa Es que mira Cómo se sube ahí Mira Mira Y está dando vueltas Haciendo Y se le cae La carreta No sé si uno Muy cuidadoso Pero yo A mí O sea Yo tengo O sea Me da pena Que estos dos niños Vivan de esta manera Y como se acostumbra Ellos ya saben Como dijo la señora La otra vez Que hace Ahí si no se le ha caído Para los lados No Mira como se pone ahí Mira yo siento Que Yo veo que usted ya está acostumbrada Buena Catalina Está bueno pues Siga cuidando Los niños Y no los deje solos Máxime cuando está cocinando Hoy Porque ¿Cómo te llamas? Wilber ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Cuatro 4 años tenés ¿Quieres galletas y dulces? Si quieres galletas papi Yo te voy a llevar a la tienda Wilber Wilber No te vayas a poner ahí En el fuego Dele la mano Que te lleve a tu mamá A comprar galletas y dulces Y al otro ahí No te vas a quedar solito Te puedes golpear No va a tocar el fuego Y se quema ¿Viste? Papi 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 Ay Saluda Dale Compra No sus jugos 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 Ahorita que le sirve Mamá Cómprame mis jugos Y mis dulces Tía Vaya a decirle Bueno entonces Nos vemos Nos despedimos Papi 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 Papi